Bailar salsa o bachata con perspectiva de género es el objetivo de unas clases que se imparten en las Palmas de Gran Canaria. En ella los miembros de la pareja eligen con independencia de su género si quieren ser líderes o dejarse llevar. Cuando me enfrenté a las clases de baile había unos roles muy marcados de follow y de líder y el follow siempre era la mujer y el líder siempre era el hombre. Y en esta academia Sipario en las Palmas de Gran Canaria han decidido romper con esta tradición machista de los bailes latinos. El aspecto creativo en el baile del líder es crear el diseño y el aspecto creativo del follower es poner el color. Así que tienen la libertad de elegir el rol que ustedes quieran hacer. Líder, muy bien. Tú eres follower con él. Un nuevo enfoque de las clases que surge del propio alumnado. Hay muchas chicas que les gusta ser de líder pero efectivamente el chico que quiere ser de follower no está tan visto. Manuel lleva un año bailando, dirigiendo a su pareja. He cambiado, sí, esta clase de follower. Estoy viendo por el otro lado, lo que es simplemente colocar las manos que es así o así, te cambia todo. Fue su marido quien la enseñó a bailar y aunque Emilia se ha dejado llevar toda la vida... De follower, pero ser de líder. ¿Y no te puede ser de la que manda? Claro, toda la vida es que en mi casa mando yo, cariño. Y ahora también mandarás en el baile, Emilia.